El sabor de los amores La voz lejana del tren suburbano distante De lejos se ve el ruido de la ciudad Escucha la voz lejana del tren suburbano distante De lejos se ve el ruido de la ciudad Pero ya que me agarro si no hay más agarraderas Ya que me agarro en un tranvía o en mi propio apartamento Si no hay más y mi vida me deja Escucha la voz lejana del tren suburbano distante De lejos se ve el ruido de la ciudad Escucha la voz lejana del tren suburbano distante De lejos se ve el ruido de la ciudad Escucha la voz lejana del tren suburbano distante Escucha la voz lejana del tren suburbano distante